En realidad en mi caso yo me acerqué más al partido por el tema de las ideas de la libertad, que a lo mejor uno podía ver que cambian los partidos políticos, pero que las ideas de fondo con mejores o peores modales no cambiaban demasiado. Y cuando yo empecé a trabajar con Diego todavía no había en vista ni quién podía llegar a ser el candidato intendente. Entonces fuimos armando la base del partido, fuimos trabajando codo a codo para sentar las bases y poder tener un partido que dé realmente una propuesta distinta en lo que es el aspecto político en Capilla del Monte. Te pregunto, y un desafío, ¿recordar los nombres de los candidatos, tus compañeros, hombres y mujeres? Algunos, algunos. ¿En el tribunal o en el Consejo? En el Consejo está Germán Ardiles, Julieta Bracamonte, Eduardo, estoy yo, Alberto Parodi, está Patricio Lescano, está Claudio La Regina, está Liliana Perticarari, y en el tribunal está Leslie, que no recuerdo el apellido, y está David Moreno también. Y Nildo Roldán también está como dentro de la lista de los concejales. Hay mucha gente joven que lo acompañe también, ¿no? Sí, somos casi todos jóvenes de 50. No, no, con competencia. O más. Sí, sí. ¿Tu primera participación ha sido en política? En política, sí. Lo había estado, porque mi papá había sido precandidato a intendente en algún momento, y había estado también como candidato a concejal, y yo lo acompañaba a él, pero no participando directamente, sino el apoyo hacia él para la campaña, ¿no? Pero metiendo los pies en el barro es la primera vez dentro de un partido. También sí he estado medianamente vinculado en algún aspecto político no partidario en el pueblo, he estado mucho tiempo con el centro comercial, con algunas otras organizaciones no gubernamentales del pueblo, pero en el Rotary también estuve un tiempo, pero simplemente por una cuestión de tiempo que no podía participar de la manera que me gusta, preferí dar un paso al contado, porque no me gusta formar parte de algo si no puedo trabajar con el compromiso y la responsabilidad que estoy acostumbrado a hacerlo. Más que nada para dar una propuesta distinta de lo que se venía dando, ¿no? Y que un poco toda la gente que hemos estado buscando, que se han ido acercando, lo que queremos nosotros es dar soluciones. No, por ejemplo, tirarle una camionada de tierra arriba al basural que no se vea y para la próxima elección prometemos de vuelta que vamos a solucionar el tema del basural. Si vamos a buscar en Emos, queremos llegar a lo más profundo del problema para que no vuelva a ser una sequía el problema que tuvimos el año pasado. Entonces, es un poco la manera, ¿no? Y cortito, también desde el Consejo, es cambiar un poco la perspectiva de todo lo que se viene haciendo hasta ahora, porque cada ordenanza nueva que hay es un tributo nuevo y una regulación más. Y justamente la idea del Consejo creemos que hoy por hoy es sacar todas las regulaciones que van a estar atentando contra la libertad y los derechos, sobre todo el derecho a comerciar libremente de la gente de Capilla del Monte y de a poco, en la medida en que vayamos regulando las cuentas, ir sacando todos los tributos que no sean necesarios para que el bolsillo del vecino se vea realmente aliviado.